Ya lo sé Si te creí Y vayé Sabes el ABC De las mentiras Otra vez Gana mi estupidez Y pierdo en un, dos, tres Cuando me miras Y contigo este dolor Con amor Y mis sueños Van a ti por error Deja ya De verme así Vas a darme Otro tiro de gracia Cuantas veces Se puede morir Y mi corazón No sabe mentir Ni borrarte por arte de magia Ni sacar tu recuerdo de aquí Abres fuego Me derrumbo por ti No te lleves lo que queda de mí Ya lo ves Vaya antes Ni después Tu nombre fue Y es Todo mi mundo Y confunde este dolor Y confunde este dolor Con amor Y el planeta gira a tu alrededor Deja ya Deja ya De verme así De verme así Vas a darme otro tiro de gracia Cuantas veces se puede morir Y mi corazón Y mi corazón No sabe mentir Ni borrarte por arte de magia Ni sacar tu recuerdo de aquí A vez luego A vez luego me derrumbo por ti No te lleves lo que queda de mí Deja ya De verme así Vas a darme otro tiro de gracia Vas a darme otro tiro de gracia Cuantas veces se puede morir Y mi corazón No sabe mentir Ni borrarte por arte de magia Ni sacar tu recuerdo de aquí A vez luego me derrumbo por ti No te lleves lo que queda de mí